¡Hola, hola! ¡Bonjour a todos! ¿Cómo están? Espero que todos estén súper bien. Bienvenido, bienvenida a Hola a la Francais, que es para hispanohablantes. Y hoy, el día de hoy, te voy a decir cómo presentarte en francés y decir muchísima información personal tuya. Bueno, pues me presento contigo. Si no me conoces, este es el primer vídeo que vas a ver. Pues yo me llamo Senia Hernández, tengo una escuela de francés que se llama como El Canal que Estás Viendo. Y bueno, estuve viviendo en Francia cuando era niña y desde ahí me apasioné totalmente por Francia. Y desde hace muchísimos años empecé a dar clase y pues decidí hacer la escuela para llegar a muchísimos hispanohablantes que quieran aprender francés. Y bueno, pues estoy logrando mi cometido con muchísimas cosas que estoy haciendo. Y entre todas las cosas que estoy haciendo es una, pues es esta, de empezar a ser youtuber. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Comparte, comenta. Y bueno, pues aquí vamos por el tema. Presentarse en francés. No es nada difícil. Realmente solo tienes que tener... Yo digo que tres verbos. Con eso puedes decir muchísima información acerca de ti. El primer verbo es el verbo être. El verbo être es el que es ser o estar. El verbo avoir, que el verbo avoir es el verbo tener. Y el verbo aimer, que es el verbo amar o gustar. Con esto, si tú tienes estos tres verbos y solamente con yo, con el yo, vas a poder decir muchísimas cosas acerca de ti. Pues aquí vamos a empezar. Pues obviamente primero, cuando nosotros nos vamos a presentar, vamos a decir, pues nuestro nombre, el saludo. Y bueno, pues de ahí vamos a decir muchísimas cosas más. Al final, se supone, esperemos, que te puedas presentar de esta manera. Hola, soy Xenia. Soy 26 años. Soy mexicana. Habito en Hidalgo. Soy español, francesa, inglés... Un poco. Soy pequeña, agradable, amica, solidaria. Tengo los cabos chastros. Soy profesora de francés. Tengo mucho que comer. Tengo los tacos, los esquíes. También, soy español. Tengo que hablar francés. Y ser profesora de francés también. Tengo que salir. Tengo que ir a la cafetería con mis amigos. Y bueno, pues realmente, si tú tienes este cuenta, solamente utiliza el verbo estar, el verbo avoir. Y el verbo aimer, como te había dicho. Entonces, de aquí tienes que saber cómo decir el je. El yo es je. No es je, ni je, ni nada. Es je. Y de aquí, primero el je suis. Yo digo que el je suis es el más importante porque con ese vamos a poder decir muchísimas cosas. Vamos a poder decir nuestro nombre. Je suis, je soy o también, si lo prefieres porque generalmente nos lo enseñan así con je m'appelle, je me llamo. Entonces, je suis o je m'appelle y tu nombre. Luego, je suis y también puedes decir tu nacionalidad. Je suis mexicaine. Je suis professeur. De ahí puedes decir lo que eres. Si eres estudiante, je suis estudiant. Y si ya tienes una profesión de manera específica, pues la dices. En este caso, moi je suis professeur. O por ejemplo, moi je suis aussi artiste en art numérique. Soy artista digital. La cuarta, con el je suis, je suis y el lugar donde eres. Je suis y el lugar. Si quieres decir el lugar en donde estás viviendo actualmente, vas a decir je suis a y el lugar. Por ejemplo, je suis a Paris. Pero si quieres decir tu ciudad de origen, vas a decir je suis de. Yo soy de y ahí dices tu ciudad de origen. No sé, par exemple, ciudad de México. Cité de México o ville de México sería más, como correcta en francés. Y más o menos, eso vamos a decir con je suis. Y también podemos decir un poquito de cómo somos. Je suis, yo soy. Y ahí podemos decir características o cualidades de personalidad. Je suis, amical, je suis gentil, je suis sympatique. Cualquier adjetivo calificativo que se refiera a ti. De aquí vamos con el je. De el verbo avoir, que se dice je. Como el je tiene je y la apostrophe. Y después tiene el a y. Vamos a decir todo junto je. ¿Por qué? Porque a y va a sonar como e. Je. Entonces, para decir yo tengo, solo vas a decir je. 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 Súper fácil. Entonces, de aquí también podemos decir un buen de cosas. Je. Y mi edad. Je. Vingt-six ans, por ejemplo. Y al final vamos a decir un de años. Je. Vingt-six ans. Je. Tres-cinq ans. Je. Mil ans. Lo que sea. De aquí podemos también decir acerca de nuestra personalidad física. Por ejemplo, yo dije j'ai les cheveux chatons. Tengo el cabello café. J'ai les yeux. Tengo los ojos marrons. Tengo los ojos cafés. Y de aquí podemos decir de cualquier parte del cuerpo, de nuestra piel o lo que sea. También, pues, de aquí podemos agregar muchísimo más vocabulario. Podemos decir de nuestra familia, si tenemos una casa o un departamento o lo que sea, etcétera, etcétera. Y de aquí el j'aime. El j'aime. También vamos a tener la j'aime. J'aime. Y se va a pronunciar j'aime. No, j'aime o no. J'aime completito. El j'aime significa me gusta o amo. Y de aquí podemos decir lo que nos gusta. Por ejemplo, yo hablé mucho de comida. Soy muy muy fat. De verdad, me encanta comer muchísimo. Como más que hasta a veces que mi papá. Qué horror. Pero bueno, de aquí puedes decir, por ejemplo, si te gusta un país, una cultura o comida, por ejemplo, como yo dije. Tu profesión. Tu profesión. Algo más específico de tu profesión. Etcétera, etcétera. Y pues ya. Realmente no es tan difícil. También yo te recomiendo que cuando ya estés hablando con alguien, agregues el et toi o el et vous. Et toi significa et tu, et vous, et vous. Eso te va a dar como que un plus para que esa persona también se presente y puedas generar una conversación un poquito más larga con la persona. Y bueno, pues no fue tan largo este video. Muchísimas gracias. Comenta, comparte, suscríbete, ponle la campanita. Cada vez somos más. Y muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues estamos en contacto para el próximo video de aquí de Hola a la Francais. Y francés para hispanohablantes. Recuerda que subimos de manera súper variada. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias.